Hola, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, gracias Marce por esa presentación tan bonita, muchas gracias por invitarme a esta sala. Hoy tenemos un espacio importante para hablar de salud, vamos a hablar un poco de salud preventiva, vamos a hablar un poco de estética, vamos a hablar un poco de esa falta de vitalidad y de energía que estamos sintiendo cuando estamos pasando la barrera de los 35 años, o cómo podemos prevenir el desarrollo de enfermedades. Hoy vamos a hablar de un plan, de un tratamiento que está próximo a llegar al mercado peruano, desde el concepto de nutrición genética, y vamos a entender algunos principios antes de hablar en esa presentación formal de ese tratamiento, entender puntualmente qué es lo que hacemos, qué es lo que nos representa y qué es lo que está pasando en la medicina moderna. Ante todo, darles las gracias por estar acá en la sala, darle una bienvenida a todas las personas que están conectadas de diferentes mercados, están personas de Colombia, grandes amigos del mercado peruano, bienvenidos. Incluso hay personas del mercado de México que hoy nos acompañan, bienvenidos a la sala. Joana Villamizar desde Estados Unidos, bienvenida Joana. Analicemos un poco, primero, concéntrate en regalarte estos minutos, hoy vamos a hablar de la salud preventiva. ¿Tú eres papá? ¿Tú eres mamá? ¿Te gustaría conocer productos que permitan disminuir la velocidad de envejecimiento de tus padres? Si te gusta ese concepto, presta mucha atención. Estos 45 minutos son tuyos. Les puedo asegurar que estos 45 minutos van a ser de mucho poder, de mucho conocimiento y van a ser más importantes que el Netflix que te vas a perder. No va a pasar nada, vas a aprender muchísimo más en este espacio y les garantizo que van a estar muy contentos al final de esta sesión. Por lo tanto, motívense a tomar usted un espacio propio para desarrollar conocimiento y eso es lo que quiero hacer. Antes de hablar de nuestro tratamiento, del plan que queremos mostrar que viene para Perú y Colombia, quiero mostrarles un poco y llevarlos algunas reflexiones de lo que significa. Marce, voy a estar muy atenta a ti. Si tengo algún problema de audio, me avisas, por favor. De lo que significa, gracias. De lo que significa la nutrición genética. Permítanme presentarme para las personas que no me conocen. Yo soy Héctor Romero, trabajo hace más de 20 años en programas de investigación médica y atención de pacientes. Soy colombiano, vivo en Perú hace más de 20 años. Felizmente me encanta Perú. Mi hijo, de hecho, mi segundo hijo es peruano, Jerónimo. Y yo desarrollo toda esta línea en la parte de nutrición genética hace recién unos tres años, porque hace parte de la medicina moderna que se está desarrollando en el mundo y porque detrás de esto hay principios muy importantes para disminuir la velocidad de envejecimiento. Por eso les preguntaba, ¿ustedes quieren que sus padres vivan más tiempo? ¿Existen tecnologías para hacer eso? Y quiero explicarles en cinco minutos en qué consisten ese tipo de tecnologías. Ahora, tú eres papá o mamá. Perfecto. Dime. ¿Marce? Ya, ahora sí. Si tú eres papá o mamá, gracias. Si tú eres papá o mamá, piensa cuántos años quieres vivir o cuántos años quieres acompañar a tu hijo. Y ahí nace el principio de entender lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, para empezar, bajo el principio de la experiencia, gracias Marce por la presentación de ahora, pero a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el futuro y lo que tiene que ver con tecnologías que realmente impacten positivamente en las personas. Entonces, para eso, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Existe realmente la fuente de la eterna juventud? ¿Realmente existe? Ese mito que uno tiene como a los 25 años, yo tengo 47. Aquí hay chicas que llegan a los 35, no más. Piensen si existe realmente esa fuente de la eterna juventud. Es un principio que no solamente para la belleza. Yo les quiero hablar desde la salud. ¿Qué impacto tiene? En el mundo moderno existe un principio que se llama epigenética. La epigenética recién tiene 22 años en el mundo. Eso es muy poco para el mercado que hay dentro de la medicina, dentro del mundo farmacéutico, dentro del mundo de la investigación. Epigenética es un concepto que tiene muy poco tiempo, pero tiene un poder muy importante en el futuro de la creación de medicamentos y en el futuro de alargar la vida de las personas. De hecho, lo que van a ver ahora conmigo, para los que están ahí muy atentos, no es algo que sea nuevo para el mundo. De pronto es nuevo para nosotros en Latinoamérica, pero en el mercado global, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, esto existe hace más de 25 años. El comportamiento de nuestros genes es el que determina la velocidad de envejecimiento de nuestras células. La epigenética, que está basado en evidencia clínica, permite identificar cuáles son los factores que envejecen nuestros órganos. Y estamos hablando de medicina. Estamos hablando de estudios clínicos. Una pequeña introducción. Hacia 1950 se inicia toda esta aventura de la epigenética con dos grandes médicos que fueron, de hecho son premios Nobel de la investigación en el mundo de la epigenética. Un médico alemán, Rose Trayler, y un médico japonés, Nikita Mayama, que empezaron a estudiar el concepto de la epigenética. Para que ustedes me comprendan, todos los estudios clínicos decían que la carga genética con la que nosotros llegamos, con esa misma carga genética morimos. Hoy sabemos que eso no es real y que nuestros genes pueden estimularse positivamente. De hecho, para que ustedes se hagan una idea en cristiano, esto nace después de los estudios de posguerra, cuando se dieron cuenta que las mamás, esas mamás que tuvieron hijos en medio de la guerra, después de una, dos o tres generaciones, esas tres generaciones tuvieron hijos que tuvieron problemas glicémicos. Tenían retención de azúcar, personas propensas a la obesidad. Y fue estudiado básicamente porque estas mamás tuvieron necesidades de hambre durante la etapa de guerra. Entonces, se pudo evidenciar por primera vez que se podía alterar los genes que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, la epigenética es un área de la medicina que permite estudiar cuáles son esas células, cuáles son esos genes que están envejeciendo. Nosotros, desde la industria que les vamos a hablar, somos propietarios del estudio del genoma humano que se desarrolló en el año 2001. Y en base al genoma humano, construimos productos que permiten disminuir la velocidad de envejecimiento. ¿Cómo? Identificando los genes que están perdiendo energía y colocándoles energía celular con productos de origen orgánico. Lo estoy tratando de explicar en términos fáciles, no en términos clínicos, pero voy a repetirlo. Préstame atención. Existe en el mundo moderno de la medicina un capítulo que se llama epigenética. La epigenética permite estudiar desde el genoma humano, es decir, desde nuestros genes, cómo disminuimos la velocidad en la que envejecemos o cómo podemos prevenir el desarrollo de enfermedades. Importantísimo. Mira lo que estás aprendiendo hoy. Ahora ponlo en tu familia. ¿Y esta información de qué me sirve? Te sirve en que puedes encontrar hoy productos que permiten disminuir la velocidad de envejecimiento de tu papá o de tu mamá y alargar la vida. Te sirve en que si tu hijo tiene alguna carga genética heredada de alguna enfermedad, puedas encontrar productos que puedan ayudarlo a contrarrestar el desarrollo de esa enfermedad. Ese es el mundo de la epigenética y para eso utilizamos fuentes de estudio a través de la energía celular. Lo que estás viendo ahí en pantalla son unos chips que nos permiten medir cuál es la carga genética, identificar esos genes que envejecen con mayor rapidez. Y a esos genes que están envejeciendo, colocarles energía celular que permita devolverles expresión juvenil. ¿Por qué es importante hablar de esto antes de hablar de la presentación del tratamiento? Porque aquí estamos hablando de que hay que entender primero qué es lo que representamos y segundo, de que tú tengas claridad de cuáles son los fundamentos médicos, científicos que hay detrás de este programa. Es decir, trabajamos en estos genes, miren, estos bombillitos rojos que estás viendo acá es cuando estás pasando la barrera de los 37 o 42 años. Dependiendo de tus hábitos, si fuiste fumador, si fuiste obeso, si tomas mucha gaseosa y no haces ejercicio, es posible que tus genes ya estén envejeciendo. Por eso te sientes cansado, por eso no tienes la misma energía física, por eso se empieza a caer el pelo, por eso pierdes masa muscular, por eso empiezan a aparecer nuevas enfermedades que antes no estaban en el radar. De repente la próstata empieza a molestar, de repente la glándula mamaria, aparece la osteoporosis. Yo sé que aquí solamente vemos hombres cuarentones, pero todas las chicas que están en la sala que tienen 35, me están entendiendo completamente que nuestro envejecimiento depende de nuestros primeros hábitos y que este tipo de industrias desde la medicina pueden devolver expresión juvenil. Ok, entonces lo que te he dicho es que desde la ciencia y académicamente podemos probar que una persona puede devolver o disminuir la velocidad de envejecimiento. Para las personas que no me conocen, la foto que están viendo ahí del mes uno, soy yo, ese es mi hijo Jerónimo peruano, esa foto es del mes de octubre de ese año 2019 y la foto del mes tres es también del 2019 del 24 de diciembre de ese año. Esa foto me la tomó mi esposa y es la foto que le mandamos a las abuelitas por Navidad. Yo vi la foto y me sorprendí. Ojo que yo no estoy hablando de belleza, estoy hablando de salud. Yo no me siento ahí más guapo, me siento más joven, me siento más vital, tengo más energía, tengo menos arrugas, tengo más energía física para atender mis compromisos, para atender mi hijo. Y lo que hay ahí no son poderosos productos cosméticos para la piel, son poderosos productos de investigación genética que disminuyen la velocidad de envejecimiento. Presten atención a esta fotografía para las personas que vienen por primera vez a la sala. Esa es la foto de cualquier cuarentón. Yo tengo 47. Miren esta foto. ¿Ya vieron esta? Miren los ojos, los cachetes, la papada, los dientes amarillos y las cicatrices del acné. ¿Las alcanzan a ver acá? Miren esta foto. Ahora quiero que vean esta foto. Para los que piensan que eso es Photoshop, díganme qué ven en esta foto. Si ustedes ven una diferencia puntual, miren esta foto, desde el... Yo puedo tener la calidad de la piel cuando tenía 30 años. De pronto menos, pero yo hablo de 30 para no haber exagerado. Y la papada que tenía desapareció, pero estoy hablando de expresión genética juvenil en mis genes que me devuelven juventud. Existen productos para disminuir la velocidad de envejecimiento. Con esa introducción de la epigenética, donde ya entendiste que sí existen en el mundo moderno principios que permiten anticiparse al desarrollo de enfermedades, mejorar el metabolismo de tu cuerpo, dejar de perder masa muscular, parar la caída del cabello. Sí existen. Sí existen. Sí existen. Lo que pasa es que existen los países desarrollados. Por primera vez, tomamos el liderazgo de representar a una compañía que venga al mercado peruano, que venga al mercado colombiano, que venga al mercado de Chile, México y Argentina. Y sobre esos principios de epigenética, traer productos que puedan llegar a las manos de las personas y prevenir el desarrollo de enfermedades, mejorar la contextura física de las personas. Y ahí es donde entra el tratamiento que se llama TR90, que es un programa, para que lo entiendan, que sirve dentro de muchas líneas, es un programa que sirve para disminuir esa velocidad de envejecimiento, proteger nuestros órganos y mejorar la condición del metabolismo. Quiero mostrarles ahora para ir a esa presentación, permítanme salir de acá. Entiendan bajo este principio, en esta fotografía que están viendo, que lo que hacemos entonces no es trabajar en los signos del envejecimiento. Los signos pueden ser las arrugas, pueden ser el cansancio. ¿Qué signos de envejecimiento hay? Lo que hacemos desde la ciencia médica, desde la línea de epigenética, es estimular positivamente los genes que están envejeciendo en ti. Aquellos que no les has dado la energía suficiente para que mantengan un metabolismo y quemes grasa como cuando tenías 20 años. Aquellos que protegen la pérdida de memoria. Entonces, lo que hacemos desde nuestra organización es crear productos que van a la fuente. Y la fuente es la carga genética que hay en nuestro cuerpo. Es las células. Trabajamos en nuestras células identificando en esos genes dónde hay procesos de energía celular baja. Para volverles a colocar energía, atención, queridos amigos, con productos de origen orgánico, no trabajamos con químicos o reactivos que hagan daño al cuerpo. Uno, no hacemos pruebas en animales, que eso es algo que a mí me encanta. Lo hacemos todo en personas. Y además tenemos todo evidenciado clínicamente a través de 14 universidades en el mundo. Una muy importante, la Universidad de Stanford. Bien, con esa introducción y con lo que les comentaba Marcela, en el mundo está pasando algo muy delicado que tiene que ver con la industrialización de los alimentos. ¿Y qué es eso? Tiene que ver con que las personas cada vez tienen más sobrepeso, tienen déficit calóricos muy altos, acumulan niveles de azúcar altísimos y por lo tanto, Marce, confirmame si lo pueden ver, por favor. Gracias. Y déjenme darles esta introducción bonita porque al final esto se trata de conocimiento. Piensen por un instante qué estamos consumiendo hoy en día. Y esto es muy importante para las personas que vienen por primera vez. Piensen por un instante que el mundo industrial de los alimentos está haciendo que las personas, sin darnos cuenta, estemos todo el tiempo subiendo de peso, subiendo de peso, subiendo de peso. Y subir de peso tiene muchos problemas a nivel cardiovascular, arritmias cardíacas, obesidad, venas várices, accidentes cerebrovascular. Ese es el orden de una persona que no coordina o que no controla el exceso de peso. Aumento de colesterol, triglicéridos que terminan en enfermedades cardiovasculares. Esa es una. La segunda es personas que tienen adicciones ya claras frente al azúcar. La industria, hacia 1970, de los alimentos tuvo un giro gravísimo que fue colocar un producto que es el azúcar tipo 2. Ese azúcar, que es un azúcar que es muy delicioso, lo tienen casi que todas las bebidas gaseosas y muchos alimentos. Ese azúcar, por décadas, si apareció en ese año, imagínate cuántos años lleva en el circuito de consumo de alimentos, la industria alimenticia se dio cuenta que las personas que generaban mayor ciclo de glucosa por estos alimentos, generaban mayor consumo de productos. Y apareció un producto que es el azúcar tipo 2, que se utiliza en una gran parte de la industria. De hecho, si tú vas al supermercado, una gran parte de esos productos tienen ese tipo de azúcar. Muchas personas sufriendo por el control de peso o sufriendo porque de repente dicen estoy en un cuadro prediabético. Atención, amigos de Perú. Perú es el primer país con prediabetes en Latinoamérica. El primero. Antes de la pandemia, Perú lideraba el desarrollo de diabetes. Hay niños diabéticos de 9 a 11 años en Perú. En Colombia también hay. En Chile también hay, pero no con la tasa tan alta que hay en Perú. Entonces, esos hábitos de la industria que está interesada en mantenernos enfermos está haciendo que muchas personas pierdan el metabolismo de su cuerpo, pierdan el desarrollo del sistema de defensas y empiecen a desarrollar enfermedades a temprana edad. El programa que les voy a mostrar es un programa enfocado en mejorar la salud de tus órganos vitales, mejorar el metabolismo de tu cuerpo. Te voy a enseñar en unos minutos cuáles son los dos tipos de metabolismo que tenemos los seres humanos y en dónde radica el secreto de la ciencia que tiene este programa. Te voy a enseñar también qué complementa ese programa para que tú puedas, aunque tengas 30, 40, 50 o 60, tener un reseteo celular que te permita mejorar tu condición física y prepararte para los próximos 30, 40 años de tu vida. Pati Romero, María Victoria Bustamante, Joana Villavizar, Elizabeth Rodríguez, Martín Romero, ¿les gustaría vivir más tiempo al lado de su familia? Piensen por un instante qué edad tienen, piensen por un instante en qué edad están y ahora piensa que estás en la otra mitad de tu vida. ¿Cómo está tu salud hoy? Carlina León, ¿cómo está tu salud hoy, Angélica Murrugarra? Ese es el principio de lo que quiero compartir desde estos escenarios de ciencia y de ayudar a las personas a encontrar productos primero que realmente sirvan para ayudar a las personas. ¿Se acuerdan de mi presentación en los primeros minutos? Yo hago esta industria porque por muchos años me he dado cuenta que la industria farmacéutica desarrolla productos que no sirven realmente para ayudar a la salud de las personas, no todos, pero hay un porcentaje en la industria farmacéutica que está diseñada para mantenernos enfermos. Hasta ahí les puedo contar porque yo tengo acuerdos de confidencialidad y eso me molesta mucho, pero por esos acuerdos no puedo hablar mucho del tema. Lo que sí puedo hablar es que puedo representar una compañía que me permite colocar productos que realmente impacten en la salud de la gente, no para que nos veamos lindos, también te quieres ver más bella Marita Cabrejos, Marcela, ¿quieres ver más bella Marta, Patricia? También, yo siento que me veo mejor ahora, yo no hice esto con fines estéticos o yo no soy Brad Pitt, pero me siento mejor, mi esposa me dice ya no use más productos que usted ya está como muy jovencito y me siento con vitalidad y me siento con energía, ¿te gustaría conocer un tratamiento de estos para iniciar ese gran cambio? De eso vamos a hablar en los próximos 10 minutos, te voy a presentar un programa en un marco general, si te interesa al final del programa, te contactas con la persona que te invitó a esta sala y esa persona te va a guiar en cómo desarrollar el programa en el país donde tú estás. Voy a ir allá y con esa claridad quiero que ustedes ya tengan el foco correcto de lo que vamos a ver, porque yo no quiero que vean esto como una charla netamente comercial, sino una charla enfocada en salud y prevención para ti, para tu familia, para tus padres y para tus hijos. TR90 es un programa que nace en la compañía Nuskin Enterprise y significa transformación radical en 90 días. De hecho, te voy a mostrar algunos de nuestros principales testimonios. Hay muchos, hay muchos. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Gustavo Cárdenas, quien hoy es un deportista de alto rendimiento en Colombia, campeón triatleta, pero quiero que se enfoquen en esta foto para los amigos que están aquí. Hombres, tranquilas chicas que les tengo unas sorpresas a ustedes. Este es Gustavo, un gran amigo nuestro. Disculpa Gustavo sacarte en calzoncillos, pero quiero que hagan un ejercicio. ¿Cuántos años creen que tiene Gustavo en esta fotografía? Gustavo ahí estaba a un año de cumplir 40 y él tenía el sueño de tener el cuerpo ideal de una persona atlética hizo mucho gimnasio por mucho tiempo y aunque no era una persona obesa, no lograba darle contextura a su cuerpo. Estoy dando un ejemplo de lo que puede hacer TR90, transformación radical en 90 días. Esta es la foto de Gustavo 90 días después, 90 días después. Hay varios componentes dentro del tratamiento, ya los vamos a ver, pero si ustedes alcanzan a ver fotografías, aquí hay personas como mamitas que salieron del embarazo, aquí hay personas que tenían grasa mórbida, que tenían un peso complicado, que han logrado neutralizar el metabolismo, aquí hay personas que tenían retención de líquidos en el cuerpo, como esta chica, o aquí hay personas como nosotros los cuarentones, que de repente nos llenamos de barriga y no sabemos cómo bajarla, hay un punto de no retorno, no dice, qué hago con esta barriga, o hay personas delgadas que no tienen sobrepeso que desarrollan masa muscular. La primera anotación que quiero dar sobre TR90, yo no estoy hablando de un programa para bajar de peso, aquí estamos hablando de un programa para mejorar tu metabolismo, darle estructura física a todas las fibras musculares y cambiar radicalmente el metabolismo con el que tú has llevado tu cuerpo, ahora lo van a entender en una explicación, proteger la salud de tus órganos vitales y preparar tu cuerpo para los próximos 30 años. Les voy a seguir dando ejemplos para que comprendan, esto es clave, por favor, préstenme atención, este por ejemplo es un amigo de las Fuerzas Armadas en Colombia, el programa lo utilizó para reducir la grasa, el índice de grasa que tenía y estos son programas de 90 días como yo les digo. Esta chica que tenemos el permiso de todo lo que hay aquí tiene permiso es anoréxica, fue anoréxica, una mujer que hoy es deportista además y logró hacer un cambio importante, TR90 es un programa que permite resetear tu sistema metabólico, es un programa que te permite mejorar el sistema endocrino, importantísimo, este no es un programa que te altera el sistema nervioso como muchos programas que ponen a la gente a bajar de peso en 15 días, no, esto no es eso, este es un programa que fortalece la estructura muscular de tu cuerpo y al generar un mejor metabolismo de tu cuerpo mejora toda la salud de tus órganos vitales, de hecho prevenimos temas como la diabetes, regulamos el nivel de azúcar, ya lo vas a entender, si una chica con problemas bulímicos logra generar un equilibrio en su cuerpo o una persona con sobrepeso logra disminuir su nivel de grasa, podemos encontrar muchos casos como personas que están buscando reducir su grasa corporal, como personas que tienen peso mórbido, como el caso de esta persona de Barranquilla o estos dos hombres de abajo, o como personas atléticas como la querida Lili Cárdenas, otra gran deportista colombiana que aunque hizo deporte por mucho tiempo miren su cuerpo a los 36 años una mujer bella, guapa, pero no tenía la definición muscular que ella quería, hay deportistas en la sala, este programa les permite potenciar al máximo su energía física y rendimiento muscular, hay personas con problemas de peso porque no tienen la masa muscular que quisieran, hay hombres o mujeres arriba de 45 años que sienten que están perdiendo masa muscular, aquí está el programa, de eso se trata TR90, miren esto, esto es muy común en los hombres, los hombres tenemos una acumulación aceleradísima de grasa en el estómago, en el abdomen o casos como este que nos permite, miren, quiero que vean esto, miren el rostro de esta persona y miren el rostro de esta persona al final, estas no son dietas para acelerar la pérdida calórica, es lo que hacen una gran parte de las dietas que hablan de perder de peso, este no es un programa para perder peso, este es un programa para que le des el equilibrio correcto a tu cuerpo entre el nivel de grasa, la masa muscular y la protección de tus órganos vitales, por eso estas personas se ven más jóvenes en su rostro al final del proceso, si vas a una persona que perdió peso con estas dietas milagrosas que nosotros no recomendamos, lo que vas a ver en esta persona al final de ese proceso es una cara demacrada porque lo que ha pasado es que esa persona ha perdido un montón de calorías pero no tiene equilibrio en su metabolismo o personas que no son obesas como esta chica que no es obesa pero tiene un nivel poco nivel de definición muscular, miren lo que sucedió después de 90 días en ella, muy bien, ya lo entendiste, ya me entendiste el concepto que te quería dar, entonces hablemos de qué componentes tiene nuestro programa, el primer componente son productos, el segundo componente es tu alimentación y aquí tranquilos que esto no se trata de ponerse a aguantar hambre, les tengo una sorpresa maravillosa y el tercer punto tiene que ver con tu estilo de vida, para mí es fundamental que entendamos el concepto de la alimentación, piensa que si en algún momento de tu vida hubo sobrepeso, así se ve tu cuerpo a nivel corporal y así se debería ver tu cuerpo sin sobrepeso, entonces lo que genera equilibrio para tener una salud proyectada en tus genes, acuérdese cómo empezó la reunión, es lograr que tus genes mantengan el nivel de masa muscular que necesita el cuerpo, el nivel de grasa adecuado, ojo que la grasa no es mala para el cuerpo, nos han vendido conceptos equivocados donde la grasa es muy mala para el cuerpo, el cuerpo necesita grasas esenciales y fundamentalmente prepararnos para que nuestro sistema osteoarticular funcione muy bien, hablemos de esos tres componentes, ¿están de acuerdo conmigo? los voy a llevar a un viaje muy rápido, todo lo que van a ver igual lo van a ver en detalle posteriormente, como este programa no es de perder peso sino de encontrar el equilibrio, de hecho aquí puse de nuevo a Johanna, Johanna empezó con 56 kilos con un cuerpo que no tenía definición muscular y Johanna terminó el programa con 62 kilos en el caso de ella, ¿cómo así? ¿esto no es para bajar de peso? no, esto no es para bajar de peso, eso es para equilibrar tu sistema endocrino, equilibrar tu sistema de quema calórica, el metabolismo de tu cuerpo y hacer que tu cuerpo trabaje de acuerdo a tus proporciones, miren, estos son dos kilos de grasa y estos son dos kilos de músculo, por eso es que la grasa abdominal es difícil pero si te das cuenta al final del programa vas a reemplazar estos dos kilos de volumen por estos dos kilos de volumen de músculo, eso es TR90, transformación radical en 90 días, aquí pongo un ejemplo para que se comprendan dos grandes actores, ustedes lo han visto a él y lo han visto aquí a mi amigo Thor, estos dos personajes en diferentes momentos son los mismos, son dos personas diferentes, miden lo mismo 1.90, pesan lo mismo pero esta persona tiene 30% de nivel de grasa y esta persona tiene 9% de grasa, quien tiene un mejor sistema metabólico en ese momento de la foto, de eso se trata el programa, de cómo te devolvemos de aquí acá para que tengas el menor nivel de grasa, el mayor nivel de desarrollo muscular, mejores tu metabolismo y detrás de eso haya una excelente alimentación de tu cuerpo, un balance y un equilibrio para prepararse para los próximos años de tu vida. Aquí les voy a dar rápidamente qué diferencias hay entre esas dietas tradicionales y nuestro programa, las dietas tradicionales están enfocadas en la pérdida calórica, por lo tanto las personas pierden músculo, las personas pierden esa expresión juvenil que tienen, al no tener músculo pierden fuerza, de hecho usted ve esas personas, yo he visto unas chicas que compran un programa que en 15 días las bajan de peso 10 kilos y eso es lo que tú ves, perdieron músculo, no se ven juveniles porque tienen la cara demacrada, perdieron fuerza, la reducción de su funcionamiento metabólico es deficiente y por lo tanto va a haber un riesgo de rebote en ella, las personas bajan de peso aceleradamente y automáticamente lo que sucede, lo que sucede es que las personas y nuestras células para protegerse le piden alimento y azúcar, por eso estas personas vuelven a ese efecto rebote que tienen muchos de esos programas tradicionales, ¿qué es TR90? TR90 lo que busca es fortalecer tu sistema muscular, que sea músculo grueso, músculo magro, promueve que ese músculo sea fuerte, es que nuestros músculos tienen una tarea muy importante en nuestro cuerpo, además de proteger los órganos vitales, son los que mantienen la energía y la vitalidad que se distribuye en tu cuerpo, lo que se busca en este programa es que tú tengas más energía como cuando tenías 25, ¿te gustaría Martín, te gustaría Tulio tener la energía de los 25 años? No es una historia, es real, acuérdense de la nutrición genética, promovemos el metabolismo sano, entonces en esta diferencia lo que tú vas a encontrar básicamente es que una persona que tiene sobrepeso va a encontrar en un programa o en el otro qué porcentaje de grasa quiere disminuir, qué porcentaje de músculo vas a terminar, ¿te gustaría estar en una dieta tradicional donde te pierdas músculo o en una dieta de un programa que te permita tener la masa muscular al 100%, retener agua o no retener agua, tener una densidad mineral ósea adecuada, prepararnos para no tener osteoporosis después de los 50, tener un metabolismo basal adecuado que nuestra edad metabólica se mantenga, ahí es donde está la diferencia, cuando nuestro metabolismo cambia, lo que pasa es que empezamos a acumular grasas y las grasas viscerales que es lo que están viendo ahí en esa foto, son muy fáciles de mantener en el cuerpo, lo que hace este programa es reducir ese nivel de grasa visceral e impactar positivamente en la función de los órganos vitales, entonces aquí voy a parar para salir a saludarlos y les voy a enseñar algo muy importante, recuerden que este es un espacio de aprendizaje, nos quedan 15 minutos de reunión para terminar, ¿por qué es importante que paremos acá? gracias por estar en la sala, les agradezco a todos los que se tomaron el interés de querer aprender algo nuevo para su vida, muchas personas no saben cómo funciona nuestro cuerpo desde el metabolismo, tenemos dos tipos de metabolismo en el cuerpo, ya entendiste que tu cuerpo en el futuro piensa hoy y qué quiere Luis Bloom en los próximos 20 años, hoy, ¿cómo está hoy tu salud? ¿tienes identificado eso? ahora piensa cómo va a estar en los próximos 10 años, piensa si lo que lo que estás buscando es un programa de estética para verte mejor o si estás buscando un programa que te permita tener un cuerpo adecuado con una masa muscular aunque tengas 30, 40, 50 o 60 años y recuperar a través de un programa la masa muscular con proteínas específicas sin programas que tengan químicos o reactivos que hagan daño al cuerpo acuérdense de los primeros minutos nutrición genética estudiada en un laboratorio el principio que les voy a enseñar Carmenza Yulisa Pati Romero Elizabeth Rodríguez Nelva es entender cuando tú comprendes esto entiendes por qué pasa lo que pasa en tu cuerpo el ser humano tiene dos momentos de metabolismo que es lo que voy a explicar en esa diapositiva voy a ir allá para ir al grano el primer mecanismo de metabolismo lo tenemos todos en promedio hasta los 20 años como promedio que es lo que llamamos el metabolismo anabólico ¿qué significa el metabolismo anabólico? por eso pusimos o colocamos aquí la foto de este bebé cuando somos niños cuando somos adolescentes nuestro nivel de metabolismo es aceleradísimo o sea nosotros metabolizamos rápidamente de hecho un adolescente come mil hamburguesas y uno no lo ve con la barriga engordada ni acumula grasa visceral de hecho tú ves a un niño de 4 años durmiendo y está sudando muchísimo ¿sí o no? y él no está corriendo ni está está durmiendo sencillamente es porque su metabolismo es anabólico se regenera rápidamente su metabolismo basal es muy eficiente por lo tanto su densidad mineral ósea pues es muy alta tiene mínimo mínimo nivel de grasa acumulado y su clasificación metabólico es muy eficiente o sea de hecho si se fractura un brazo o un niño de 7 años tiene un yeso por cerca de 2 a 3 meses rápidamente regenera densidad mineral ósea a eso a eso se refiere el metabolismo algunos de ustedes tuvieron algunas de esas locuras y se fracturaron siendo niños ¿cuánto tiempo les duró el yeso? ok cuando nuestro cuerpo termina de crecer al 100% sus órganos por eso coloco como referencia a 20 años hay personas que se toman un poco más y hay personas que se toman un poco menos cuando nuestro cuerpo ya termina de desarrollarse al 100% sus órganos en tu nivel de estatura tus órganos llegaron al punto máximo cuando logramos eso nuestro cuerpo gradualmente empieza como entre los 20 y los 30 que no lo sentimos en un metabolismo que se llama catabólico y el metabolismo catabólico es todo lo contrario al metabolismo que tenemos cuando somos niños por eso es que tú no te das cuenta pero entre los 20 y los 30 no sientes un gran cambio y ahí no nos preocupamos por la salud pero ya estamos en catabolismo de repente aumenta el porcentaje de grasa si pasas los 30 empiezas a perder músculo si pasas los 40 cada vez es más difícil recuperar el nivel de calcio en los huesos disminuye tu metabolismo basal tu edad metabólica es menor ahí hay un problema en el metabolismo y es que se vuelve lento por eso acumulas más grasa en el cuerpo pierdes músculo y por lo tanto eres clasificado como un metabólico deficiente ejemplo si te tomas una botella de vino a los 20 años es diferente a una botella de vino a los 45 50 tu cuerpo se demora en procesar el hígado no tiene la misma velocidad que tenía a los 20 el dolor de cabeza es más intenso y tu recuperación física es mayor entonces el anabolismo es una condición natural y el catabolismo también lo que sucede es que si tú mantienes ciertos niveles de alimentos que necesita tu cuerpo en esa edad temprana puedes hacer que tu metabolismo se mantenga acelerado pero naturalmente todos estamos diseñados para llegar a catabolismo ok ¿por qué es clave esto para ir terminando? porque nuestro programa lo que hace es devolver expresión juvenil y lo que hace es trabajar en el 92% de los genes de expresión genética de hecho hay 36 grupos de nuestros genes responsables del metabolismo entonces miren este gráfico por favor cuando somos jóvenes nuestro cuerpo mantiene un nivel de energía alto nuestros genes tienen algo que se llama expresión juvenil nuestra carga genética es esto ves muchos bombillitos verdes en la carga genética pero cuando estamos envejeciendo fruto de nuestros hábitos de nuestra alimentación si hubo sobrepeso si tomas agua o gaseosa si fumas si tomas mucho licor si no haces actividad física tus genes empiezan a envejecer lo que hace este programa de TR90 es devolverle a estos genes que han ido envejeciendo expresión genética juvenil modificamos 36 grupos de genes que son responsables de tu metabolismo atención para que tu cuerpo vuelva a una fase de metabolismo anabólico por eso es que esos cambios que ves en el cuerpo de las personas tienen que ver con ese aceleramiento del metabolismo anabólico en tu cuerpo entonces hacemos que estos genes que estaban envejeciendo vuelvan a tener expresión juvenil como cuando tenías 20 o 25 años el fundamento del programa está de nuevo en los productos les voy a hablar un poco de los productos aquí hay una foto referencial en Colombia y en Perú hay programas parecidos cambian los nombres por los genéricos con que se registran en cada país pero son productos iguales esta es una foto referencial aquí están los productos ya les voy a hablar rápidamente de que hay en esos productos el segundo fundamento es la alimentación porque aquí vas a tener que tener sin aguantar hambre porque no se trata de eso tener un equilibrio entre las grasas saturadas entre las grasas limpias entre los carbohidratos y el nivel de proteína entonces la alimentación es un punto importante en este programa y el tercer punto es el estilo de vida ¿por qué quiero hablarles de esto? porque cuando tú tienes un metabolismo deficiente la quema de grasas disminuye y por eso se acumula cada vez más niveles de grasa y no estoy hablando solamente del abdomen si tú revisas tu cuerpo cuando te bañas te das cuenta que tienes grasa en diferentes lugares en los brazos en la espalda en la parte de abajo de donde está el cinturón en la barriga ok si no has tenido buenos hábitos los problemas relacionados al metabolismo aumentan la presión arterial disparan los triglicéridos aumentan el nivel de colesterol aparecen los problemas osteoarticulares y evidentemente los problemas de azúcar en la sangre como puede ser la prediabetes o la diabetes entonces es importante entender que en este programa de hecho el programa tiene un acompañamiento que nos van a contar al final el programa cumple con orientarte positivamente en cómo debes manejar para un eficiente consumo de proteínas de hecho dentro de los productos hay unas super proteínas que son las que tienen los estudios genéticos te vamos a dar esto es una foto referencial de ejemplos pero todo esto lo vas a recibir cuando entras al programa va a haber un programa de acompañamiento donde también enseñamos a las personas cómo pueden organizar sus alimentos y cuáles les ayudan a mejorar esa condición les vamos a enseñar a que fácilmente las personas sepan cuáles son las cantidades en porciones que se deben tomar eso va a estar en el programa y vamos a hacer combinaciones de productos para enseñarle a la gente cómo minimizar y reducir productos que no le hagan bien a su cuerpo va a haber va a haber todo un programa de orientación allí entonces para entender esto en ese soporte un kit referencial estas son fotos referenciales vienen con productos enfocados en mente productos enfocados en cuerpo y productos enfocados en metabolismo es decir este programa tiene productos como la proteína y suplementos que ayudan a fortalecer el aumento de masa muscular productos enfocados en el control mental es decir que ayuden a hacer control de ansiedad y limpieza celular para que la gente no vuelva a cometer los mismos errores y hay productos enfocados en un concepto que llamamos nosotros empoderamiento de la mente porque muchas de las personas que vuelven a tener problemas alimenticios es porque tienen deficiencias sabían ustedes que hay productos de origen orgánico como este control que hay dentro de TR90 que permite que las personas tengan un control eficiente de la ansiedad recuerden que estos son productos de origen orgánico todo este programa se hace en 90 días y tienes que acompañarlo de 40 minutos de actividad física ojo que 40 minutos es algo regular también vamos a tener acompañamiento en esto ojo tú estás viniendo acá porque estás decidido a tener un cambio en tu transformación radical o sea este no es un programa para personas que están pensando en una dieta milagrosa para ponerme un vestido en 8 días este es un programa para que encuentres el equilibrio perfecto de tu cuerpo el equilibrio perfecto de tus sistemas internos resetés todo lo que hay negativo a nivel celular y puedas generar un cuerpo diferente volver a tener la energía física de los 25 años y aumentar la masa muscular entonces termino acá con esta pregunta si estás acá explícate por favor por qué razón harías un programa como este y ahí hay muchas respuestas puede ser porque quiero una mejor figura en mi cuerpo puede ser porque quiero mejorar mis hábitos y resetear aquellas células que me generan dependencia puede ser porque quiero prevenir el desarrollo de la diabetes ya que me dijeron que mi sobrepeso ya está en prediabetes puede ser porque siento que estoy perdiendo masa muscular después de los 40 años y ya las piernas que tenía antes se han ido adelgazando puede ser porque este programa me sirve para prepararme en mejorar el metabolismo para los próximos 20 años de mi vida ahí es donde tienes que definir por qué lo harías porque miren en esta persona esta es una persona diferente a esta y a esta aquí hay 40% de índice de grasa ¿cuál es tu meta? ¿tu meta es llegar a 30? ¿o tú estás en 25 y quieres llegar a 15? ¿o tú eres estás en 25 y quieres tener una figura atlética? todo eso lo puedes definir con este programa hay personas que están aquí en un sobrepeso mórbido y quieren mejorar su salud este programa te sirve hay personas aquí que dicen yo quiero tener un cuerpo escultural a los 50 años que todo el mundo en la playa me voltea a mirar bueno este programa te va a ayudar a hacer eso pero enfócalo en la salud y vas a encontrar respuestas a las chicas para que no se pongan celosas ¿en dónde está tu nivel de grasa? ¿quieres llegar acá? este programa te puede ayudar ¿quieres reducir este 35% a 25? define una meta quiero terminar contándoles para darle el pase a Marcela que ustedes sepan toda esa historia que les acabo de contar que la sustenta ¿cuál es la cuál es el soporte que hay detrás de esta organización? ¿sí? y para eso quiero llevarlo solamente a esta fotografía detrás de Nuskina hay un equipo científico impresionante nosotros somos una compañía enfocada en tecnología genética genética estamos hablando de los genes devolvemos expresión juvenil a tus células que están envejeciendo con productos de origen orgánico tenemos más de 75 científicos que trabajan en este programa el fundamento de este programa son tres grandes médicos el doctor Joe Chan dueño de las patentes más importantes del programa de donación de órganos el doctor Mark Barlet director del Instituto Cancerológico de Estados Unidos por 18 años y la doctora Helen una de las tres dermatólogas más importantes que hay en el mundo con investigación en microbiología celular de la piel este es el equipo que soporta todo lo que les conté este no es este no es un producto que lo inventamos hace cinco años esta es una compañía que tiene 35 años con un equipo científico maravilloso somos una compañía liderada por el doctor Joe Chan quien tiene un best seller en la en la academia médica este es un médico muy importante que tiene un libro que se llama el mito del antienvejecimiento que de hecho fue estudiado por Discovery Channel por más de seis años el doctor Joe Chan es una eminencia y para las personas que están en la sala para mis amigos para mis familiares que acabo de darme cuenta que están en la sala yo no haría esto si esto no tuviera principios de ética médica yo estoy en esta industria porque estoy muy emocionado con todo lo que viene para el mercado latino detrás de esto hay mucha ciencia créanme hay mucha tecnología esto es lo que utiliza Jennifer López para parecer de 35 y tiene 52 detrás de esto está una compañía que se fundamenta en el estudio genético en la fuente del envejecimiento y tenemos productos para nivel celular tenemos productos para la pérdida de memoria para prevenir el Alzheimer tenemos productos a nivel cardiovascular tenemos productos de metabolismo tenemos productos para la piel tenemos productos osteoarticulares de salud visual desempeño físico o salud inmune aquí hay productos de origen orgánico para estimular por ejemplo la salud sexual de las personas sin químicos ni reactivos o hay productos para proteger el sistema inmunológico de un abuelito entonces vuelvan a esa foto para terminar ¿qué estás viendo ahí? ¿belleza? no lo que estás viendo es salud ese es el fundamento de TR90 encontrar a través del estudio del genoma humano fuentes que devuelvan energía celular y te mantengas mucho más joven esta es nuestra compañía quiero invitarlos a que conozcan Nuskin Enterprise la compañía más importante de investigación médico genética en el mundo les doy un cordial saludo gracias por estar conmigo les voy a dar el pase con mi querida amiga Marcela para que ella les dé las noticias de lo que viene para Perú y Colombia para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy espero que haya sido agradable que no los haya aburrido pero les garantizo que este tiempo fue más efectivo que una hora de Netflix piensa en la salud gracias la verdad antes de entrar a la presentación que te voy a pedir por favor que me ayudes a colocar ese slide hay preguntas en el auditorio que me parecen fundamentales aclararlas entonces sumémosle unos minutos más porque vale la pena aclararlas una de las que hicieron es ¿cuál es la diferencia de este tratamiento a los que normalmente se ven en el mercado? porque hay mucha hay mucha demanda si te das cuenta que ofrecen los mercados precisamente o bajar de peso o mejorar condición física pero en realidad ¿cuál es la diferencia de este tratamiento de su salud? es una pregunta muchas gracias a la persona que hizo esa pregunta y es muy muy importante esa pregunta porque nosotros no somos un programa de perder peso somos un programa para resetear la carga genética de nuestros órganos para que nuestro cuerpo se prepare y devuelva energía física los otros programas con los que tratan de compararnos son programas como expliqué allí en disminuir la carga calórica entonces le bajan a las personas el peso a través de la carga calórica esto no es solamente para bajar de peso ojo que aquí no bajamos de peso retiramos la grasa y la reemplazamos por masa muscular que es lo que vamos perdiendo con el paso del tiempo entonces un fundamento es primero esto que les estoy mostrando como gran diferencia tiene estudios clínicos publicados en una universidad primera gran diferencia en lo otro son productos milagrosos que ponen a la gente a sudar y a bajar de peso pero es que esto no es solo para bajar de peso la gran diferencia es que estás adquiriendo un programa que te permite resetear tu cuerpo para tener los otros 40 o 50 años de tu vida listo con el metabolismo de los 25 metabolismo masa muscular protección de los órganos vitales en el otro lado donde nos quieren comparar es pérdida de peso son dos cosas diferentes muy buena pregunta otra pregunta que nos hacen es ¿este programa se hace solamente una vez? ¿tiene algún efecto rebote? muy buena pregunta no hay efecto rebote porque aquí trabajamos sobre el sistema endocrino primero el programa tiene el programa el programa es un señor programa tiene tiene muchas proteínas tiene un producto que se llama Complex C otro que se llama Complex F no quise entrar allí porque no quiero ponerlo en términos clínicos pero recibe más o menos como nueve productos que se toman por 90 días que involucra en primera parte son los productos la segunda es un balanceo de la alimentación donde los acompañamos y el tercero es la actividad física que debe hacerse mínimo tres veces a la semana por 40 minutos y es obligatorio ¿por qué es obligatorio? porque el metabolismo de nuestro cuerpo la única forma de que cambie es que tenga un poco de movimiento ojo que no estamos diciendo que salgan a correr 10 kilómetros que tengan actividad física si no te gusta hacer actividad física te invito a bailar y hacemos una una 40 minutos de zumba y bailamos pero hay que hacer actividad física porque es una forma de enrutar nuevamente el cuerpo al metabolismo pasar del anabólico del catabólico al anabólico estimula el ejercicio para que se asimilen las proteínas por lo tanto el efecto rebote no existe que es la pregunta que tú tienes y eso es algo que yo evidencié lo primero que quise evidenciar en esta línea estoy hablando de TR90 ok otra pregunta que nos hacen es este programa tiene alguna contraindicación y hablamos ahí yo creo que también podemos cubrir lo pueden usar personas de alta edad o sea ya personas maduras muy buena pregunta contraindicaciones que si tiene el programa ojo que no son contraindicaciones del producto sino estudios clínicos no programados voy a explicar mujeres embarazadas o mujeres que estén lactando no pueden usar el programa no porque hagan daño en ellas ojo es porque sencillamente en ningún lugar del mundo se hacen pruebas clínicas con mujeres en embarazo por lo tanto no sabemos si hay algún efecto que genere contraindicación entonces por precaución hacemos que las mamás en embarazo y las que están lactando no lo den recuerden que la lactancia es directamente el consumo de la mamá al bebé entonces evitamos no es una contraindicación de hecho me encanta el programa pero que para los prediabéticos este es un programa maravilloso se me olvidó gracias por la pregunta otro tema importantísimo de TR90 es el tema del control hormonal TR90 para las personas que tienen problemas de tiroides TR90 es un super programa que ayuda a regular todo el cuadro de tiroideo imagínense el impacto por eso les digo esto no es para bajar de peso esto es otra cosa ayuda a las personas que tienen cargas glicémicas altas entonces un prediabético disminuye esa disposición a la prediabetes estamos hablando de alargar la vida por eso decía en mi caso yo sé que hay chicas que lo han visto desde la parte estética porque realmente le cambia el cuerpo a la gente yo usé TR90 en medio de la pandemia y me quité la barrigota que tenía por años que me costó mucho tiempo me costó mucho y yo decía pero por qué no bajo por qué no bajo por qué no bajo y hago ejercicio y me di cuenta de que yo tenía un problema en mi metabolismo TR90 me reguló el metabolismo yo estoy hoy en pantalón 32 yo era pantalón 36 para algunos amigos que me conocieron cuando me vuelvan a ver estoy flaco entonces en ese concepto de contraindicaciones al contrario quiero rescatar que ayuda muchísimo a personas en prediabetes y ayuda mucho a personas en el tema de cuadros de tiroides ayuda me hiciste otra pregunta ahí pegada ¿cuál era Marce? hablemos de por ejemplo para qué edades puede ser oportuno este tratamiento por ejemplo para personas adultas o para niños con problemas anabólicos muy buena pregunta también se recomienda hacerlo a partir de los 18 años recuerden que nuestro metabolismo anabólico está activo entre los 18 y los 20 años se recomienda hacerlo a partir de los 18 años ahora hemos tenido casos donde hemos utilizado el producto en hombre o en jovencitos y jovencitas que tenían anorexia pero tienen que hacerlo bajo prescripción clínica bajo el control de un médico es decir con la ficha técnica decirle doctor me recomendaron este programa el médico revisa y el médico lo valora y lo aprueba en casos de como la chica que les mostramos en la fotografía de anorexia entonces en algunos casos menores de 18 años se puede utilizar ¿y adultos mayores? adultos mayores lo pueden utilizar de hecho los mejores clientes para TR90 son adultos que mantengan movilidad ojo con eso si hay un adulto mayor que no que no tiene movilidad puede utilizar una parte de estos tratamientos para mejorar su metabolismo incluso su masa muscular pero el programa necesita que tenga mínimo de actividad física estoy hablando de caminar 40 minutos estoy hablando de saltar 40 minutos y si no quieres hacer ejercicio de bailar salsa 40 minutos o champeta o cumbia o vallenato pero hay que hacer 40 minutos todos los días no lunes, miércoles y viernes por lo menos tres veces a la semana muy bien las últimas preguntas para no para no extender más pero si me parece importante por ejemplo este programa se recomienda para personas con alguna es decir personas que han hecho alguna intervención quirúrgica puede ser una liposucción una lipectomía una intervención de balón gástrico un bypass todo este tipo de de muy buenas las preguntas una pregunta y sobre todo para los amigos que veo que hay en la sala de Perú Perú tiene no sé por qué pero está de moda el tema de la banda gástrica o del balón gástrico en pandemia se dispararon este tipo de procedimientos y tienen que ver o sea el no sé por qué sea ese procedimiento es lo que me pregunto cuál es la razón si la sé la razón es el aumento de la diabetes en el país entonces hay mucha gente que por sobrepeso estaba en cuadros de prediabetes que estaban tomando medicamentos para tratar de reducirla lo que hacen es ir a la banda gástrica para reducir alimentación control y tal si lo pueden utilizar con efectos muy positivos lo pueden utilizar igual en las personas que han pasado se requiere haber pasado un mes de recuperación de cirugía y lo pueden utilizar se recomienda que ese producto este producto también en los pacientes que han tenido cirugías tengan la validación de su médico nuestros productos son de origen orgánico acuérdense de eso no tenemos químicos ni reactivos que hagan daño al cuerpo por lo tanto no deberían generar reacciones a ninguna persona ¿qué tipo de reacciones si se pueden dar? es que haya personas que son alérgicas por ejemplo a la lactosa entonces el kit de Perú y el kit de Colombia tiene un tipo de proteínas para personas que tienen este tipo de reacciones alérgicas entonces puedes tomar la proteína normal o una proteína específica que tiene el programa que se llama milkshake que se utiliza para personas que tienen alergia a la leche o alergia a la lactosa entonces hemos pensado en todo y ¿por qué les digo eso? acuérdense que esta compañía tiene 35 años no 10 esto que estamos hablando se probó hace más de 30 años en los países desarrollados por primera vez tenemos en nuestros países un programa como estos TR90 transformación radical en 90 días bien y la última pregunta ¿este producto lo puede usar pacientes oncológicos? bajo prescripción clínica los pacientes oncológicos estables de hecho Nuskin tiene productos increíbles para personas que están en esa etapa de un cáncer controlado que suben el sistema inmunológico este no se puede usar en medio de un tratamiento o un control oncológico porque aquí estás acelerando el metabolismo de las personas entonces las personas que están en cáncer que están en radioterapia o quimioterapia normalmente pierden mucha vitalidad para ellos hay otro tipo de productos que tiene la compañía que sirven más bien para disparar su sistema inmunológico y ayudar a proteger aquellas células que no están invadidas son otros programas pero bueno ahí me puedo extender se llama Jude que también está en Perú y hay un programa en Estados Unidos que se llama Rechimax que ayuda mucho a este tipo de pacientes mi respuesta es no lo recomendaría por la carga de metabolismo acelerado que tiene pero hay personas que pueden necesitar la proteína no el programa completo sino las proteínas que les ayudan a mantener masa muscular excelente bueno pues no te quito más tiempo Héctor porque sé que la idea es tener una jornada corta más información obviamente vamos a tener en los siguientes fines de semana también tú nos vas a estar acompañando el próximo domingo así que mil gracias por tu espacio hubo preguntas como si esto se va a tomar una vez clínicamente esta compañía está ofreciendo un tratamiento para 90 días ya las personas que quieran tener un sostenimiento en el siguiente año van a poder hacer un tratamiento de un mes lo bueno es que esto perdura porque básicamente clínicamente con lo que nos ha comentado Héctor es un tratamiento de reprogramación metabólica que va a hacer que desde la genética vas a poder tener un metabolismo mucho más pobre entonces no necesitas repetirlo la continuidad básicamente es toda esta transformación me dio risa una preguntita que por ahí decían que si le pueden meter traguito al tratamiento la reprogramación va desde la mente hasta dentro de tus hábitos entonces es como si yo es como invitarte a un poquito la reflexión que tanto necesitarías ese licor introducirlo en un programa donde realmente ahorita se te está edificando todos los beneficios que vas a tener cuando realmente de pronto este licor lo pudiéramos manejar en otra etapa y permitirle efectividad 100% del tratamiento entonces en realidad para nosotros es un honor tener estas sesiones con tan excelentes validadores conozco la trayectoria de Héctor Romero y estoy totalmente convencida que no estaría requiriendo este tratamiento para América Latina si desde sus conocimientos clínicos realmente esto no fuera efectivo así que muchas gracias por tu intervención Héctor y ya desde la parte corporativa pues yo quiero comentarles que a nosotros por la apertura de estos mercados y el relanzamiento que se está haciendo en el mercado colombiano queremos ofrecerte un acompañamiento y que mejor que si tú quieres empezar a abrir o tener una mejor versión podríamos nosotros ofrecerte en este mes de lanzamiento una gran promoción y es una promoción que te invitamos a que la converses después de esta sesión con la persona que te invitó en este espacio para que le pidas ese precio preferencial donde hay excelentes promociones tanto en el mercado peruano como en el mercado colombiano adicionalmente no vas a estar solo haciendo este programa ya que es un programa de reprogramación y queremos garantizar tus resultados para nosotros es un privilegio que tú tengas tu mejor versión y es por eso que vas a entrar las personas que entren a este programa van a tener una asesoría nutricional funcional y médica con expertos en este programa en América Latina adicionalmente vamos a abrir un reto un reto que va a ser bastante interesante con el fin de buscar embajadores de esta línea que qué significa eso con este acompañamiento y con este programa que vas a iniciar el primero de abril con nosotros o sea todo lo que es el mes de marzo vamos a tener como la cortina de incluir a muchas personas a este programa a partir del primero de abril hasta el 30 de junio que es donde culmina el programa vamos a hacer unos seguimientos y las personas que tengan el mejor resultado con el programa los vamos a premiar de manera monetaria bajo sus bajo sus resultados vamos a calificar el primero segundo y tercer puesto con unas cláusulas que la compañía nos va a compartir el 17 de marzo esto aplicará tanto para las personas que están en Colombia como en Perú y adicionalmente tenemos que tener muy en cuenta que en cada mercado tenemos unas promociones fabulosas para el mercado peruano que estamos lanzando esta línea este mes aplica una condición de si tú accedes al programa completo nosotros de esos tres meses te vamos a regalar el tratamiento de un mes o sea todos los suplementos que debes tomar en un mes completo y para el mercado colombiano por favor también háblate con la persona que te invitó porque tenemos unos programas supremamente completos en el mercado colombiano ya que ya existe y ahí tienen unos productos que en el mercado peruano no los vas a encontrar entonces esto es básicamente una foto referencial de todos los suplementos que vas a encontrar para los tres meses ten en cuenta que las proteínas van a ser tanto de origen animal como vegetal tú eliges la cualquiera de esas dos opciones esto es para incluir personas que de pronto son alérgicas a la lactosa o que no son tolerantes a la lactosa entonces vas a tener dos versiones en el mercado peruano y vas a tener también una versión que es normal que es con chocolate entonces esto es básicamente como la línea de los suplementos bienvenidos a todo este mundo de una reprogramación con la intención de verte sentirte mejor donde te vamos a acompañar queremos ofrecerte muchos valores agregados estamos abriendo un mercado así que lo que nos interesa es que tú tengas la mejor la mejor experiencia con nuestros tratamientos Héctor nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a todos los participantes que estuvieron hasta este momento así que por favor una llamadita a la persona que los invitó y si quieren explorar mucho más información vamos a estar en los espacios de martes y jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde muchísimas gracias y que tengan una feliz noche cuéntanos déjame darle un mensaje final a las personas que están en sala si ustedes consideran que esta información aplica para alguien que tú conozcas que le pueda beneficiar el próximo martes va a estar con nosotros Lili Cárdenas es una coaching en el manejo de salud del cuerpo el jueves hay un deportista que es un triatlonista quien va a hacer la presentación de enfoque de esta línea si conoces personas del mundo del deporte el día jueves va a estar un triatlonista hablando del impacto del programa en él y el día domingo de hoy en 8 días vuelvo a estar con ustedes para que puedan traer personas que quieran tener un cambio radical en su salud miren que son enfoques diferentes con el mismo producto si te identificas con alguno de estos grupos y tú eres deportista como Luis Blum que se va todos los días a correr tabla entonces escucha al deportista y él te va a contar cómo actúa el producto en su cuerpo si tú estás acá porque quieres mejorar la vida y tu propia salud enfócate el día domingo y trae a las personas que tú consideres que esto les pueda servir la idea de esto es compartir conocimiento entender que hay una oportunidad bonita de colocar productos que realmente impacten en la salud de las personas y que realmente tengan estudios clínicos que lo validen esa es mi pasión y lo que estamos haciendo ahora muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy para mí ha sido un gusto estar con ustedes gracias Marce feliz noche para todos muchas gracias 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 Gracias.